Hola, me llamo Mariana y soy estilista experta de la línea InStyler. Vamos a hablar de las increíbles características del cepillo control total. Las cerdas calientes de cerámica alacian sin dañar el cabello. Las puntas ionicas frías garantizan un alaciado suave desde la raíz. El calor instantáneo permite que el cepillo control total siempre esté listo. Las 75 puntas ionicas desenredan, suavizan y alacian el cabello a la misma vez. Para mejores resultados, asegúrate de pasar el cepillo por la parte de arriba de cada mechón. Para mejores resultados, agrega tensión en las puntas. Ahora cepille el cabello por la parte de abajo. Este es el resultado. Repite estos pasos con las demás secciones del cabello. ¿Qué les parece? Pude ir de un cabello rizado, con frizz, a uno suave y sedoso en mitad del tiempo. Espero y les haya gustado. Ahora es tu turno de usar tu cepillo control total. ¡Suscríbete al canal! Gracias.